Amigos de YouTube, bienvenidos a Fantasías Marce, hoy les traigo para el día de abril que es día del niño, vamos a enseñarles lo que es un globo que se hace pelota, vamos a ocupar lo que son globos, el principal que va a ser, va a ser el primero va a ser con boquilla y se va a llenar de agua, se va a llenar de agua al tamaño de la mano y los demás globos van a ser cortados de la boquilla y de eso los pueden conseguir lo que es en una fiesta para que se ablanden o ya sea que los compren y se les va a cortar a estas boquillas, van a ser unos 20 o 30 aproximadamente, depende de las capas que quieran. Bueno ya que tengo aquí el globo al tamaño de mi mano, le voy a cortar lo que es la boquilla y vamos a ver como se hace lo de las capas, tengo aquí lo que es mi capa de un globo, ya le corte lo que es la boquilla y se la vamos a poner lo que es al globo, la abrimos y lo primero que vamos a tapar es lo que es la boquilla, vamos a ponerla, vamos a hacer un poquito de fuerzas y vamos a tomar, lo que les recomiendo es que el globo que tiene este agua lo compren más chico que las capas para que puedan más rápido meterlas y les vaya quedando sus capas y aproximadamente son entre 20 y 30 capas para que quede mejor y más dura y para que les dure mucho a los niños. Bueno aquí ya tengo mi globo con 30 capas y está muy dura hasta para hacer masajes y todo eso no se rompe, tarda mucho para que puedan aprovecharla y sale muy barata, muy económica y miren como bota, se la pueden llevar un día de campo para que jueguen los niños y es muy bueno. Entonces pues muchas gracias es lo que pues les enseño esta semana, espero que les haya gustado y ya saben dedito arriba si les gustó y nos vemos hasta la próxima. Un beso a todos mis amigos que me están viendo, gracias.